A lo largo de los años hemos visto como muchos actores y actrices simplemente pasan desapercibidos, pero otros se quedan en nuestro corazón, después de tantas participaciones en diferentes melodramas. Una de ellas, sin duda alguna, es Daniela Castro. Esta actriz no participa en un melodrama desde el 2017, y a pesar de que hubo rumores de que pronto regresaría a la televisión, ella tiene muy en claro que no regresará. Su hija mayor nos contó qué es lo que hay detrás de esta decisión. ¿Será que hay un gran motivo que la está deteniendo? En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La telenovela Me Declaro Culpable fue estrenada en el año 2017. Esta fue la última vez que vimos a Daniela Castro en una telenovela. Desde el año 1988, ella ha participado en un sinfín de producciones. Para el 2019 se especuló que tendría una participación en el melodrama llamado Soltero con Hijas, pero al parecer ella fue la que rechazó la invitación del productor Juan Osorio, porque su agenda simplemente no empataba con la de la producción. En medio de esta ausencia, Daniela Castro vivió uno de los momentos más escandalosos de toda su vida, en septiembre del año 2018. Ella fue acusada de llevarse prendas de ropa sin pagar de una tienda. Estas tenían un valor aproximado de 800 dólares. Daniela Castro se encontraba en Texas, Estados Unidos. En diciembre de ese mismo año, la Fiscalía de la Ciudad determinó que no procederían en contra de la artista, debido a que no existía suficiente evidencia, y tampoco forma de probar que ella tenía todas las intenciones de llevarse esas prendas sin pagar. Para ese momento se especuló que ella definitivamente no regresaría a la televisión, pero aún así nos preguntamos qué ha sido de su vida. ¿Será que tiene las intenciones de tal vez en unos años regresar? Daniela Ordaz, su hija mayor, fue la encargada de despejarnos estas dudas, a través de unas declaraciones para el programa Todo para la Mujer. Daniela declaró que su mamá se está dedicando a otras cosas. Ya sé, ya sé, la gran incógnita vuelve a ser, pero ¿cuáles cosas son? ¿Qué tan importantes deben de ser esas actividades? Que la actriz nos prefiere por encima de la televisión. Su hija de 17 años aseguró y nos calla la boca a todos, diciendo que ella está dedicada a la familia. Ella se encuentra perfectamente bien, pero su principal enfoque son sus hijos. Daniela Castro está casada con Gustavo Díaz Ordaz III, nieto del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Ellos unieron sus vidas en el año 1999, y además de Daniela, de 17 años. Ellos también son papás de Alexa y Gustavo Junior, de 15 y 8 años respectivamente. De los tres hijos que tienen hasta este momento, es la hija mayor quien ha querido seguir los pasos de su madre. Actualmente esta joven forma parte de la nueva telenovela de Juan Osorio llamada ¿Qué le pasa a mi familia? En una entrevista pasada, la joven admitió que su mamá, a pesar de que está fuera de los foros de televisión, Daniela Castro le da todo su apoyo. La hija de la actriz aseguró que ella la aconseja, la apoya y le da su opinión. Además admitió que el mejor consejo que le ha dado hasta este momento, es que sea feliz y que disfrute su carrera. Daniela Castro es hija del cantante, músico y compositor Javier Castro Muñoz, con quien realizó varias giras y conciertos al lado de sus tíos, Benito, Gualberto, Arturo y Jorge Castro, mejor conocidos como los hermanos Castro. Daniela es prima de la también actriz y cantante, Romina Castro. En 1986, Daniela Castro debutó en la televisión, en la serie juvenil Cachun Cachun Ra Ra. Para 1998, ella tuvo su primera telenovela, compartiendo créditos con Jacqueline Andere y Salma Hayek en la producción Nuevo Amanecer. Para 1989, ella estaba coprotagonizando la telenovela Mi Segunda Madre y ese mismo año, se integró también como coprotagonista de la telenovela Avalado por un Amor. En 1990, realizó Días sin Luna y para 1991, obtuvo su primer rol protagónico. En la telenovela Cadenas de Amargura, un éxito total. Después de esto, ella se quiso tomar un pequeño descanso, porque se dedicó a estudiar música con su papá. Para 1996, ella regresó, con la exitosísima telenovela Cañaveral de Pasiones. Gracias a esta producción, ella se ganó el Premio TV y Novelas a Mejor Actriz Protagónica del año 1996. A partir de ese momento, Daniela Castro no descansó para nada. Casi cada año realizaba una nueva telenovela. De repente tenía sus descansos para dedicarse de lleno a sus hijos, pero aún así regresaba con toda la actitud a la televisión. Ojalá que este retiro sea igual que los pasados, que nada más dure un ratito y ella pueda regresar a la pantalla chica. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.